Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate por favor Quédate siempre conmigo No te vayas de mi lado Quédate toda la vida Para amarte, adorarte Sufrí, lloré Pero al fin te encontré Un sueño, mi sueño Mónica Alexandra y Andy Leo Mucho he sufrido, he llorado por amor Toda mi vida en un mar de dolor Gracias a Dios ha llegado a mi corazón Un gran amor, el amor de mi vida Gracias a Dios ha llegado a mi corazón Un gran amor, el amor de mi vida Quiero gritar que te amo Que me siento enamorada Mi corazón ha encontrado Un amor que siempre he soñado Quiero gritar que te amo Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate por favor Quédate siempre conmigo No te vayas de mi lado Quédate toda la vida Para amarte, quédate siempre conmigo Quédate siempre conmigo Para amarte y adorarte Desde Germancho Récord Y William Alexander Haciendo historia Y cómo suena Mi orquesta Tu dulzura musical Para amarte y adorarte Para amarte y adorarte Para amarte y adorarte Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate por favor Quédate siempre conmigo Quédate siempre conmigo No te vayas de mi lado Quédate toda la vida Para amarte y adorarte Quédate siempre conmigo Para amarte y adorarte Un sueño, mi sueño Mónica, Alexandra y Andy Leo Mucho he sufrido, he llorado por amor Toda mi vida